¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un video informativo Bueno, este video ya tenía rato que lo quería hacer, hay por ahí de unos 5 días Y es que he notado un cambio drástico en el canal de suscriptores Y quería hacer este video más que nada para saber qué piensan ustedes acerca de este canal ¿Qué les gustaría? ¿Que yo metiese de videojuegos que a ustedes les llame la atención o que les guste ver? ¿O qué tipo de programación en sí? ¿No? O sea, porque realmente yo creo que tal vez les haga falta un poco de todo ¿No? Y bueno, tengo muy malas noticias y pocas buenas noticias, ¿ok? No voy a comenzar con ninguna de las dos, las voy a decir así como caigan Y bueno, y es que déjenme comentarles Primeramente, ya íbamos a llegar a los 3.000 subs Y lo que noté un día fue que Simple y sencillamente me faltaban como 40 suscriptores para llegar a los 3.000 Dije, ¡ah huevo! Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero llegamos a los 3.000 Y bueno, a la semana siguiente dije, ya me han de faltar como unos 30 subs ¿No? Para llegar a los 3.000 Y es que Cuando empecé a subir de suscriptores Tenía muchas vistas al principio No tenía likes y comentarios Pero tenía ya muchas vistas, la verdad Y de repente a la semana siguiente cuando les digo que ya íbamos a llegar como a los 3.000 Dije, ¡ah, ya! Ya debe faltar poco Voy fijándome y ya no teníamos casi vistas ¡Ay, huevo! Aquí tengo mucha Ya Este Y pues eso sí me sacó de onda Porque cuando comenzamos con el canal bien Y ese pedo que tuvimos muchas vistas Empezaron a llegar muchos suscriptores Más o menos cada mes Íbamos por ahí de los 500, 600 suscriptores Y yo dije, ¡wow! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Y de repente se me llenó de gente el canal Pero así bien masivamente Y es que ahora el YouTube lo que hace Es que cuando vas a llegar a un porcentaje de 1.000 O un, digo, una numerificación de 1.000 y tantos Por ejemplo, si tengo 2.050 Ya me lo marcan 3.000 Porque pues ya falta poco O como queriéndome decir Pues échale ganas ya para llegar a ese número, ¿no? Este, el total Que cada mes estaba subiendo bastante Normalmente como cada mes y medio O dos meses estaba subiendo de 1.000 suscriptores Y últimamente ahora que íbamos a llegar a los 3.000 Ay, perdón Eruptos, eructos, pero no Ay, ya, ya, ya Total que ahora que nos faltaba muy poco Para llegar a los 3.000 Pues se ha aventado más de 4 meses Y no subía, y no subía Y dije, ok, algo estoy haciendo mal Y necesito hablar con Pues con ustedes más que nada Porque ustedes son mi público Y quiero saber Eh, que les gustaría que yo subiera al canal, ¿no? La verdad, porque Saben que no soy muy fan a las carreras Saben que no soy muy fan a los juegos de terror Horror y ese tipo de cosas Eh, pero si ustedes quieren Pues los puedo subir No hay ningún problema ¿No? Eh, bueno, el problema es que me da mello Es ese tipo de pinches juegos Y jugarlos en la noche Está más cabrón Pero, pues sí los subo No, no hay problema, ¿no? Este, ahora, por ejemplo Eh, decía mi network Que digo demasiadas groserías Ya le bajé Por ejemplo, verga no es grosería Ok Eso no es grosería Y búsquenlo si no me creen O vale, chosto Es palabra inventada mexicanísima, güey Cosas así son Son cosas inventadas, güey No, no estoy diciendo groserías Y no estoy ofendiendo a nadie Eh, tal vez De vez en cuando digan Nigga Pero no es así como Como Agarra y decirlo Pinche negro de caggation, ¿no? Por así decirlo No, o sea No es como para ofender Sino que yo digo Nigga nomás así De maldita, nigga Me la pagarás Y siempre me veo la mina Pero así Así la llevo relax, ¿no? Más que nada O sea, no soy racista Pero para nada Eh, a mí me caen bien Todos por parejo Igual todos somos diferentes Y, pues en total Como sean Pues no es para ofender, ¿no? Ahora Regresando a lo de los suscriptores Está bajando la audiencia Banda Y ya me está preocupando Porque me faltaban Como les digo Como por ahí De 50 40 suscriptores Para llegar a los 3000 Y ahorita Justamente estoy viendo Mi canal de Yogurtón TV Y dicen 2885 suscriptores Entonces ya me preocupó Porque la verdad La verdad La verdad La verdad Está muy cabrón Que baje de repente Tanto Digo, no son 500 Pero al rato Van a ser 500 Al rato van a ser 1000 Al rato van a ser 2000 Entonces Algo estoy haciendo mal Y Pues digo Yo no me he dado cuenta Que es lo que estoy haciendo mal Y supongo Porque Por las vistas que tengo En los videos Que han sido muy pocas La verdad Estos meses han sido muy pocas Son Me supongo Que son La tipo de programación Más que nada Bueno Pues yo hice una Una encuesta De que subiera al canal Ok En un cuaderno X Que creo que está Por ahí atrás No Aquí lo tengo Aquí está calado Aquí está el cuaderno De hecho Y hice una encuesta En mi trabajo Uno que otro chavo Pues sabe que yo hago videos Y los veo No No he tenido la oportunidad De preguntarles a todos Que es lo que le gustaría Ver en mi canal Porque algunos Pues si ven mi canal Les Les gusta A veces les hace gracia A veces les dicen Chale este güey está todo pendejo ¿No? Y pues sí De eso se trata de No hacer pendejadas ¿No? Y bueno Tengo uno que otro resultado Aquí X Entonces Lo que he preparado Para ustedes Va a estar aquí en la descripción Les he preparado una encuesta Para saber Que les gustaría Que yo subiese A este canal En la encuesta Van a ver Cinco estrellitas Ustedes van a escoger Qué tan interesadas Están según las estrellitas Una pues así como Diciendo Pues X No, no me gusta tanto Dos estrellitas Pues dirías Así que Sí, sí lo podría ver Sí lo podría ver De vez en cuando No hay problema Tres estrellitas Es como de Sí lo vería Cuatro estrellitas Para mí sería como Así como de Sí lo vería Cuando lo suba Y cinco estrellitas Sería de plano Voy a estar pegado A la pantalla Para poderlo ver Cuando se pueda Y bueno En la encuesta Viene Batman Arkham City Creo que se llama El juego No estoy seguro Saben bien No soy muy apegado A esto de los cómics Sin embargo Sí me llaman la atención Tienen muchísima historia Y cada superhéroe Tiene una historia Tan diversa Y extraña Que sí me llama mucho La atención eso Sin embargo No soy como que Muy apegado A decir Pues compro los cómics Original Y todo ese tipo de cosas Pues no Pero sí me gustaría jugarlo El Batman Arkham Lo he estado viendo Perdón Lo he estado viendo En canales de otras personas Y sí me llama la atención La verdad Se ve muy Muy entretenido Ahora el segundo Sería Minecraft Que bueno Nuestro anécdor Nos dijo que ya no Lo subiéramos Por cuestiones de Famosidad O algo así Por así decirlo ¿No? Podría volver a subir Minecraft Pero como última serie Ahora sí Yo tenía pensado Una serie hardcore Sin mods ¿No? Para Ahora sí Subirlo bien Y como se debe El próximo sería GTA V Que de plano Ahorita les voy a comentar Una de las malas noticias Que tengo Acerca de los juegos Ahorita en la computadora ¿Ok? El siguiente sería Lego El siguiente sería Vlogs Por ejemplo De lo que yo hago En el día Y ese tipo de cosas Vean que Sí se los he subido De vez en cuando ¿No? Una vez cada Pinche seis meses Pero Pero se los subo ¿No? Es cagado Porque Pues sí Como que Eso de estarme grabando Todos los días Diciendo Ah pues hoy me paré Fui al baño E hice un mojón De este tamaño O sea No es muy lo mío De decir Que estoy haciendo Cada cinco minutos De hecho yo En mis twitter O en mi facebook No soy de ese güey Que acabo De comerme Un pan Gelatinoso Ja 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 ¿No? O sea No soy de esos Pero si quieren Se los podría subir Claro De cómo fue el día Qué es lo que hice Y qué es lo que me gusta Hacer más que nada ¿No? El siguiente sería League of Legends ¿Ok? El otro sería Otros MOBAs Por ejemplo Smite Heroes of the Storm No sé Cuán los otros Hay Dota 2 Por ejemplo Assassin's Creed El siguiente sería Juegos de Shooter El siguiente sería The Witcher 3 El siguiente sería Mad Max El siguiente Terror y Horror El siguiente Naves y Galaxia El siguiente Carreras El siguiente Metal Gear Solid 5 El siguiente Free to Play Y Play Pro Free Que son juegos Gratuitos que hay en internet Que tú puedes jugar ¿Verdad? Este El siguiente sería Anime y otros tipos De juegos japoneses ¿No? El siguiente sería Mortal Kombat Que también no estoy Muy apogado Apegado A los juegos De peleas Aquí me equivoqué Le puse nada más Mortal Kombat Pero quiero especificar Que el último Mortal Kombat Que salió Que es el X O el X Como le quieran decir ¿Ok? El siguiente sería Hunting Y Calcería Que ese sí me gusta Bastante solamente Que es más furtivo Y más lento El juego ¿No? Sims 4 Sí lo he jugado No sé que tenga El Sims 4 Pero parece ser Que a la gente le gusta ¿Ok? El retro Sería el siguiente Que serían juegos Diversos retro ¿No? El siguiente sería Zombie y Supervivencia Y hasta abajo Puse otros Para que ustedes Me puedan escribir ahí Qué juegos les gustaría Que subiesen ¿Ok? Esta encuesta Les repito Va a estar aquí En la descripción El link va a estar En la descripción Lo voy a Lo voy a pegar Con Google Shortening URL Para que no salga Un pinche link Gigantesco Y se los pueda redirigir Rápidamente A donde está La encuesta ¿Ok? Esta encuesta Les aviso La hice en cuaderno Primero Y se lo pregunté A algunos de De las personas De mi trabajo Que ven mi canal ¿Ok? No he tenido Chance De hacerlo Con los demás Pero bueno En fin Esa es una De las cuestiones Principales Que aquí les voy a dejar Esta encuesta Y en cada video Yo creo que ya se las voy a dejar Para que ustedes Me vayan diciendo Que les gustaría Ver en el canal ¿No? Según El El tipo de juego Que tenga Que tenga más estrellas Va a ser El que yo suba Al canal ¿Ok? Y bueno Si sucesivamente Por ejemplo Contamos El 100% De los votos Fue para Metal Gear Solid 5 Subo primero ese Y después El que tenga 4 estrellas O 4.5 estrellas Va a ser el siguiente Que suba Y así ¿No? Digo Tengo otros juegos Aquí Guardados No los he subido Porque son un chingo Pero son muchísimos 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 Y la verdad No me ha dado tiempo ¿Ok? De pues De descargarlos Y subirlos Porque si me gustaría Subirlos Son juegos De esos medio rarones Pero que son Realmente divertidos Más que nada Y ahora Viendo aquí el canal Les puse como último video Para que ustedes Lo pudieran ver Porque Fue el último video Que creo que voy a subir Hasta el momento De GTA 5 Que es El GTA 5 Cosas raras Número 12 Un auto azul Así le puse Porque no se me ocurre Otra cosa No sé por qué La miniatura No la jaló Como tal Pero fíjense Que fue hace un día Que se subió Bueno Hace dos Por así decirlo El domingo Se subió Y tiene nada más Tres visitas Es porque Mi OBS No estaba actualizado Y no se quería actualizar Es una de las cosas malas También Que me han estado pasando Y no he tenido Así como que El tiempo No le he podido dar El tiempo Para poderlo arreglar ¿No? Sin embargo Ya, ya lo arreglé No se preocupen Ya lo arreglé Ok ¿Cómo chingan Esos putos aviones Es que no manchen En serio Que me pongo a grabar Y sale todo el ruido Del mundo En serio Cuando no grabo Es como para dormir En fin Continuamos con este show Que ya sé Que es tedioso Pero la verdad Es muy importante Que lo sepan La verdad Está muy difícil Esto ahorita Estoy Trabajando De las mañanas Estoy estudiando En las tardes Y en la noche Estoy haciendo tareas Y si puedo Pues renderizo Uno que otro video Y lo subo Tengo videos subidos Ahorita Hasta el próximo mes Así que no tengo Ningún problema De que vaya a faltar Algún video No, no, no Tengo ningún problema ¿Ok? Veo que no les gustó El GTA Supongo que es por la calidad Como se ve Se ve muy mal ¿No? La verdad Se ve muy mal Y es por el pinche OBS Y es que con Fraps No me dejaba grabar El GTA No sé ¿Por qué? Pero bueno Ya tenemos el nuevo OBS No pasa nada Tuve que Desinstalar E instalar el nuevo Descargarlo Obviamente De su página Y ya graba Muy chingón La verdad Ya lo puedo editar Por fin Porque no se podía editar Antes Este Y bueno Ahorita me está dando Problemas El Camtasia Studio Que es con el que Estoy renderizando No he descargado Sony Vegas Porque en todos lados Está como Ilegal O sea No hay una ¿Cómo decirlo? Como una versión Gratuita Que te deje El chance De unos 30 días Que digas Ah si me gustó Ya le entendí Pues ahora me lo compro ¿Verdad? No, no está Ese es el problema Creo que la versión Gratuita Dura 15 días Y yo En 15 días No lo descubro todo Porque tengo muchas cosas Que hacer en el día Ese es el problema Ahora ¿Qué tipo de programación Va a haber en el futuro? Ya estoy grabando UnTornet Porque tiene una nueva Versión actualizada Ok Tiene una nueva Versión actualizada Que está bastante Chula La verdad Me lo volvieron a recomendar Y lo voy a volver Y lo voy a subir Y ya tiene muchísimas cosas Más el entorno La verdad Yo he visto Que le están echando Muchas ganas A ese juego Y lo han actualizado Pero muy bien Muy bien La verdad Tiene muchas cosas Padres Ese de plano Lo voy a subir Tenemos Metro Conflict En el canal Que parece ser Que si les está gustando Sin embargo Las partidas De Metro Conflict Duran por ahí De los 7 minutos O sea No dura mucho No, o sea Yo creo que sería Un día de Ponerme a grabar Recio, 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 recio De unos 4 capítulos ¿No? Para Que sean 7 Por 4 28 minutos De gameplay Es como si fuera Una media hora ¿No? Eh Veo que eso Si tienen buenas visitas No tantas Como Cuando tenía por ahí De 1500 subs Pero Peor es nada ¿No? Eh Bueno Eso lo voy a Lo vamos a dejar Por el momento No casi no he grabado De Metro Conflict ¿Ok? GTA 5 ¿Qué vamos a hacer Con GTA 5 Banda? Como que al principio Si les gustó mucho Pero después Como que veo que si Como que no Yo creo que lo vamos A seguir subiendo ¿No? Lo que pasa es que No tengo amigos Que tengan las máquinas Igual de poderosas Como la que tengo yo O si la tienen No tienen el GTA Ese es el problema Que a mi me gustaría Jugar online Con amigos ¿No? Tenemos The Forest Que sus visitas Están como que Si, si, no Si, no, si, no Si Todavía me faltan Dos episodios Por subir Y ya lo terminamos Porque de plano Forest está más Bugueado Que nada Güey Está más pinche Glitch Que nada Pero si está Está bueno el juego La verdad Ahora Lords of Fallen Ese plano Ya no lo voy a subir Ahorita les digo Por qué Tiene buenas Bueno en algunos videos Si tiene buenas visitas Y en otros no Sin embargo Aunque lo estoy jugando Normal Está muy difícil Fíjense que El segundo jefe Traté de pasarlo Sin grabar Y me costó mucho Y no lo pasé Al último me mataron Shadow Warriors Bueno Ni se diga este juego Este juego me gustó La verdad Si me gustó Me gustó mucho Está divertido Y todo Pero parece ser Como que la gente No le agarra la onda ¿No? Como que lo ve muy rápido Y que también doy Putazos a lo loco O bueno Ese tipo de cosas Que son muy rápidas Pues no se pueden apreciar A A simple vista Del cuadrito Que te da Youtube Para poderlo ver O en pantalla Enfleada Tampoco se llega a notar bien ¿No? Entonces parece ser Que a la gente No le gustó Shadow Warrior Porque tengo muy Pero muy pocas visitas O sea Al principio Si tuve Unas cuantas visitas Bastante padres ¿No? Pero creo que Los primeros dos capítulos Nada más fueron Las visitas chidas Todos los demás videos Tienen una Dos o tres visitas Máximo cinco Entonces no les está gustando Pero para nada Shadow Warrior No se preocupen Les dije Yo si lo voy a pasar todo Porque si me intriga Mucho este juego Ya lo terminé Para serles sinceros Ya lo terminé Lo desinstalé Y bueno Para el próximo mes Ya se acaba Como por el día 10 De octubre Ya se acaba Shadow Warrior Ya lo terminé todo Me apuré a grabar Varios episodios Grabe un episodio Como de una hora y media O una hora más o menos Para adelantarle Porque No se En que capítulo Terminaba ¿No? No se Que capítulo Terminaba Creo que termina Por el capítulo 17 Y bueno Si está bien padre El final La verdad A mi se me gustó Y no se los digo Para que ustedes Agarren y lo vean Digo si ustedes Quieren verlo Pues lo ven Y si no No hay ningún problema Pero bueno Shadow Warrior Ya de plano Ya no va a estar Aquí en el canal Ahora Skyrim La hija del dragón Se ve que si Les ha estado gustando Tengo altas y bajas De vistas En el canal Pero también Lo voy a terminar ¿Por qué? Porque se me Ya llegando En el nivel En el que estaba De sesenta y tantos O setenta y No Sesenta y cinco Creo que estaba Se estaba ya Todo bugeando Y creo que es Como un del Skyrim Porque es como que Son tus primeros pasos Que das En el juego Y dices Ok algo anda mal Borras tu cuenta Principal Y vuelves a hacer otra Y ya todo está normal Y si Dicho y hecho Voy en el nivel Treinta Y ya no se me ha Buggeado nada Hasta voy avanzando Más rápido en la historia Y tengo armas Más locochonas En el nivel Treinta y cinco Treinta No treinta y tres Hoy Y tengo las armas Más locochonas Del mundo ¿No? Que es como Error del juego Más que nada Entonces Skyrim La hija del dragón Ya no va a estar En el canal Banda Próximamente Lo voy a estar quitando Y Voy a subir La nueva temporada De Skyrim Temporada dos Que va a ser La hija de Alexa En vez de La hija del dragón Va a ser La hija de la hija Del dragón ¿No? Por así decirlo Sin embargo Aquí viene Una de las peores Malas noticias Aquí en el canal Ok Que una de estas Es Simple y sencillamente Que he tenido Un Grave problema Problema Con la computadora Que no sé Que le pasó O sea Un día estábamos Jugando Bien chido Y todo el pedo Supongo que es el polvo ¿No? El polvo que hay En el ambiente Pero estamos Yo estaba acá Bien chido jugando Y todo el pedo Y aquí con mi cuate El Broccoli Gaming Porque viene aquí Mi cantón seguido Bueno Digamos Cada fin de semana Y de repente Al otro día La quise prender Y la computadora Lo que hizo Agarra y se apaga Solito yo ¿Qué pedo? La vuelvo a prender Puck Ya Como si nada Pero ¿Qué creen? Está más lenta Que nada Está súper súper lenta No entiendo ¿Qué le pasó? Y bueno Yo ya fui con El técnico Bueno El güey que me vendió Esta computadora Me dice Es un error de Windows No te preocupes Tú pásamela En fin de semana Y yo te la arreglo Pero voy a tener Que formatearla toda Y yo No No mames Es en serio Le digo Es que tengo Un chingo De trabajo Ahí güey No lo he subido Dice No Pues es que Si no la regalamos Pronto Lo más seguro Es que Una aplicación Que se llama Yuchet Pues Vaya a hacer Que falle peor Y dije Changos Y como ¿Cuánto tarda Ese pedo Del Yuchet Para que Se haga peor La compu Dice Es que Esos variantes Realmente No No es como tal Algo Predeterminado Que te digas En 15 días Ya valió que eso Y bueno Hasta el momento Sigue igual La computadora Lentísima Pero lentísima Es una i5 Y está así No entiendo Por qué Tarda alrededor De 15 minutos Como que En iniciarse bien Pero así Es muy lenta En serio Muy muy lenta De hecho Tengo que entrar En cuanto se abre El explorador De Windows Así como entró Pum Me tengo que meter En chinga En internet Para que pueda Jalar Tan siquiera Internet Bien ¿No? Para que yo pueda Hacer algo En internet Ver un video X Cosa Para poder Pasar el tiempo ¿No? Ay perdón Y pues Esa es la cuestión Banda Está súper lenta Y no es de ayer Ni de antier Ni de hace una semana Sino que ya lleva Dos fines de semana O sea lleva Dos semanotas Y media Que no la he llevado A arreglar Por lo mismo De que aquí Tengo muchísimos juegos Tengo muchísimos videos Que no he subido Y tengo muchísimo trabajo Aquí adentro De la computadora Y no he podido Hacer nada Porque me hace falta Tiempo Banda Pero Tengo ya Aquí Este Videos De Ay cabrón Tengo WVS ¿Qué tal? Ya Este Tengo videos de Skyrim Temporada 2 Shadow Warrior Un Tournet Shadow Warrior Un Tournet Shadow Warrior Un Tournet Shadow Warrior Subí 1 y 1 y 1 Porque veo que ya Como les digo Shadow Warrior Ya valió que eso Hasta aquí lo vamos a dejar Eh No les gustó Y La encuesta está Abajo en la descripción Para quien quiera Agarrar Meterse Y decir Bueno pues yo quiero este juego No pues ninguna me gustó Y hasta abajo Ahí está la opción Para que ustedes me pongan El juego que quieran Que yo suba Y se acabó ¿No? Fácil y sencillo Me han puesto hasta el momento Metal Slug Eh Spyro De Dragon Que son de los Retro Eh No recuerdo Cual otro Pero había otro Y en fin Bueno O sea tengo Muchos videos Por subir Recientemente Está este Que tengo que subir Y luego son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos más Subir a mi canal Y estoy ayudando A otro canal Con 1, 2, 3 6, 9 10, 11, 12 12 videos más Estoy ayudando Otro canal Y tengo que renderizar Hasta el momento 1, 2, 3, 4 videotes 4, 5 videos Tengo que renderizar Todavía El pinche Cantancia También me está fallando Entonces se me está Siendo súper difícil Esto Y veo que la audiencia Está bajando Entonces Estoy así como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa Tranquilo La estás cagando En tu programación ¿Ok? Va La estás cagando No hay pedo Eh Pues yo creo que Lo que sería conveniente Es hacer una encuesta Para que el público decida Porque pues son Al cabo Al fin y al cabo Son ellos Quienes están viendo Tus videos Pues que Vamos a darles la oportunidad De que ellos escojan Porque pues luego Yo escojo videos O Juegos que no A ustedes no les gustan Ni les interesa ¿No? Por ejemplo The Witcher Les dije que lo voy a pausar Pero el problema Es que ya lo desinstalé Por lo mismo De que la computadora Pues entonces No se la van a formatear Voy a perder Todos mi progreso En los juegos Lo que no quería Era el progreso Perder el progreso De Shadow Warrior Porque ya estaba Bien adelantado ¿No? Ahora por ejemplo Sky and Boy Nivel 33 Ni pedo Ese ya valió Queso de plano Ese ya no lo voy a poder guardar Porque de hecho Si guardas La librería Bueno La librería De archivos Que tiene el juego Empiezan a tener errores Con el tiempo Y pues no Ni pedo Minecraft no hay pedo No pesa tanto Tengo un disco Duro Por así decirlo Mi USB Para guardar Minecraft está X Ahí ni lo ocupo Sigue Sigue estando ahí Pero no lo ocupo Metro Conflict No hay ningún pedo Está en Steam Gratis Siempre todo el tiempo Y todo mi progreso Se guarda a través de internet Tengo un tornet Lamentablemente Si si lo voy a perder Porque ya desinstalado Una vez que lo vuelves a instalar No tienes el mismo mapa Ni las mismas cosas Y eso que ya teníamos Un chingo de cosas Bien chidas Y ahora como 5 capítulos Por ahí ¿No? Perhaps No hay ni pedo No hay pedo Por ahí lo tengo guardado En un disco Camtasia no hay pedo Ahí lo tengo guardado En un disco El OBS es gratuito No hay ningún pedo Todos mis archivos Que tengo afuera Como imágenes Este Corel Draw Mis trabajos Lo que son las intros No hay ningún problema Lo tengo en un USB Pero lo que son los videos Ese si hay problema Tengo que subirlos Para que no Para que no los pierda El momento de que Desfragmenten el disco Y Y lo liberen Y todo este tipo De cosas extrañas Que le hacen aquí En la computadora ¿No? Pero pues si Ahora por ejemplo The Lords of Fallen Se llama No Lords of the Fallen Ese ya lo desinstalé de plano Ese ya lo desinstalé de plano Ese ya lo desinstalé de plano Ya sé que teníamos algo avanzado No es mucho O sea no es problema Si me pongo las pilas Fácil en un día y medio O un día Lo vuelvo a subir A donde nos quedamos Y lo grabo otra vez En el punto En donde nos quedamos Que era Donde estaba el segundo jefe El segundo carcelero Que era el de la espadote Que se ponía unos escudos Sacaba otros weis grandes Y esa pedra No es ningún problema No llevábamos tanto ¿Ok? Lo que si sería un problema Sería volver a hacer El Sky Que lleva nivel 33 Ese es el problema Y bueno banda Hasta aquí voy a dejar este video La verdad Porque se está poniendo Muy difícil Todo esto Y estas son las noticias Más que nada Aquí en el canal Les quería comentar Otra cosa Antes de irme La encuesta Aquí abajo en la descripción Para que ustedes Escojan el juego Que quieran que suba ¿Ok? Ya sea Que si no les gusta Alguno de los juegos Que está en la lista Hasta abajo Hasta la parte Hasta abajo Viene la opción Para que ustedes Me escriban El juego Que quieran que suba No hay ningún problema ¿Ok? Ahora si que la limitación Sería decirles En un video Pues saben que Ese juego No lo puedo subir Porque Es para mínimo Un procesador I7 Y yo tengo Un I5 ¿No? O la tarjeta gráfica Necesita una más choncha Y yo tengo una menor ¿No? Ese es el único problema Pero de ahí en fuera No hay pedo Espero que Contesten la encuesta Para poderle subir Una mejor programación Porque se me están yendo Los subs Y eso no me está gustando Mucho ¿Verdad? Ya íbamos a llegar A los 3000 Y lamentablemente Pues ya no vamos a llegar Hasta en un rato Se me imagino Que bajó la audiencia O los suscriptores Por así decirlo Más fácil Porque no les gusta Shadow Warrior No les gustó Ya entendí Pero tengo Otro tipo de juegos Aquí para poderle subir ¿No? Muchos otros Yo pienso que Sería bueno Subirle un poco más De shooter Al canal Carreras también No sé Metal Heart Solid Nunca fui fan A Metal Heart Solid La neta Soy sincero Porque soy súper Pendejo Para jugar Esos juegos De por si El de Play No lo podía ni pasar Imagínense Soy malo Para la estrategia Muy malo Yo juego muy al YOLO Y pues sería todo ¿No? Ahora por ejemplo League of Legends Se los puedo subir Voy a hacer una serie Con Droccoli Gaming Vamos a hacer una serie De LoL Que va a estar Muy cagada La neta Va a estar muy cagada Y el chiste de esta serie Va a ser a ver A quien primero banean Señores A ver a quien primero banean Y seguramente Le voy a ganar No banda En fin Este Enfócate Este Pues bueno Les dejo la encuesta Aquí en la descripción Espero que la contesten Es importante Ahí me escriben El juego Que quieran Que le suba Ok Y también está Opciones de algunos juegos Por aquí Por ejemplo Mad Max O Batman Arkham City No Ok Pues banda Hasta aquí les dejo el video Fue un poco largo Pero bueno Ya se los hice Que es lo importante Y nos vemos en la próxima Bandita Cámara bandita Bye bye